Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el Perú y el mundo. Estamos desde Doha, desde el punto de concentración de la selección peruana, por supuesto, siempre acompañado por mi hermano Luis El Cuto Guadalupe, y hoy con un invitado de lujo, sí, señores, les voy a dejar para que lo presente, el mismo, el gran Cuto Guadalupe con la fe desde Doha, Qatar. A ese guachano, cómo vende su muero, está vuelto un monstruo. Mi gente hermosa de la fe de Cuto, contento, contento, siempre agradeciéndole a Papalindo, a Dios, al diario Trome, al diario Papá, al diario del pueblo, al diario internacional, mi coche. Acá el invitado de hoy, como lo dijo mi hermano Guachano, un invitado de lujo, de lujo, me lo vengo a encontrar acá en Doha. Me lo vengo a encontrar acá, mi coche, querido de cariño, Franco Navarro, sabes que te amo mucho, siempre te lo voy a decir, una gratitud enorme, y gracias por acceder a poder hablar el día de hoy de todo lo que estamos viviendo acá, los peruanos, con la selección peruana. Mi querido Guto Guachano, cariño reciclo, nos ha tocado vivir cosas sumamente emocionantes, momentos realmente que necesitábamos de eso, de esa valentía, de ese valor, de esa fe, de esa convicción, y todo ese compromiso que nos ayuda a sobrepasar y sobre salir de situaciones difíciles que nos pasan en la vida, sobre todo en la profesión tan linda del fútbol, y es la primera vez que nos tocó conocerte, dirigirte, y desde ahí ha nacido una amistad, un cariño y un amor recíproco, mutuo, y que va a ser para toda la vida. Así que, nada, te felicito por tu programa, Guachano, son los número uno en 2021. Se les pasa a ustedes, los he visto, los sigo, he visto las entrevistas más lindas que han hecho. ¿Qué le ha impactado más? Porque he visto todas, muchas. Todas, todas. Pero no voy a hacer ningún comentario. No voy a hacer ningún comentario. Acá se dice la gran hora. Pero ahora estamos acá, como ustedes bien lo han dicho, como han hecho puto en Doha, esperando el día más importante de los últimos años. Un partido único, un partido que define realmente nuestra participación en el mundial. Por eso creo que tenemos una serie de sensaciones, de ansiedad, de esperanza, de ilusión. Lo de Barcelona fue impresionante. Más de 30.000 personas en el estadio. Realmente te llena de alegría, de orgullo, y también de tristeza porque toda esa gente está fuera del país. De todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Pero bueno, Doha no te permite salir y caminar por la calle. Me derrito con un chocolate. Me derrito. Es increíble ese calor. No, no, ni un paso en la calle. No, 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 no. Qué subida, qué tubo de nada. Este es un chacán. Un chacán de 50. Juntos, no son ni cosquías. Le hacen a este clima de acá. Es muy lindo. El viento con arena, ¿no? En película, nomás la hemos visto, ¿no? Nomás la hemos visto, ¿no? Nomás la he quitado con migajas. Igual, igual. Sí, tú sabes. Pero los felicito. Lindo programa. Divierte a la gente. Sacan lo mejor de cada invitado. Y eso es lo más lindo que puede haber. Así que nada, te felicito. Y estamos acá esperando realmente, viviendo todo este tipo de emociones cerca a los actores principales, los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia. En fin. Y estamos felices de estar acá. Mi gente de la Fe del Custo, como a ustedes, les encanta, les fascina el aguadito. Les voy a contar cómo nació este amor entre mi coche y el que le está hablando. Llegó en el 2008. Guachano, 2008. Y yo tenía una referencia. ¿Tú sabes que la gente? Oye, Franco, es bravo. Va bien a los puñetos. Cuando no sabe la cosa bien. Y yo tremendo y decía, pero será verdad. Es un mito, es una leyenda. Hasta que llega Juan Auris 2008 para el objetivo era salvar la categoría. Estaban cuidados intensivos. Nuestro presidente en ese momento, Edwin Oviedo, le puso un contrato, un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Imagínense, para aceptar, para agarrar ese fierro caliente. Estábamos a 11 puntos de minero. 11 puntos de minero. Faltando nueve fechas. Uy, eso fue una locura. Y cuando llega con el primero que tuve, como dijo tú en algún momento, click, ¿no? El click fue con mi viejo Leo Rojas. Mi viejo, él siempre le decía, Leo, yo veía que lo mandaba. Como diciendo, para ver, como pulchándome, a ver cómo era, si era verdad o no. Porque me tenían también, ellos también bien mapeados me tenían. Me decían, ¿será verdad o no? Así que, ahí, ya mi viejo Leo se me acerca, ya me enamoró mi viejo. Fue amor a primera vista con mi viejo Leo Rojas. Me cambió la vida. Franco, Martín Bresán, me cambiaron la vida. Mi viejo Leo, siempre voy a estar muy agradecido. Y desde ahí empezamos a trabajar. Ahí, ¿no? 2009, Juan Auris. 2010, nos fuimos a hacer historia a Guadaluco. Ese fue, para mí, eso fue un momento muy, pero muy especial. Porque realmente sacaste lo mejor de cada uno. Hablaron que éramos hombres reciclados, viejos. Y eso nos dieron en, ¿no? Nos dieron en ese corazón. Entonces somos más picones. Y ahí hicimos un campañón espectacular. La gente de Guadaluco, felices. Por eso que yo amo, Guadaluco. El mejor clima del mundo. Y me acuerdo, en mi cosa no sabía lo que era el humo. Yo ya... Estábamos peleando en los primeros lugares. No nos daban, pues, este... ¿Y la línea? Ninguna línea. La prensa, nada. Como siempre, no nos seguimos provincianos. Nada. Yo le digo, tenemos que vender el humo. ¿Qué humo? ¿En qué me estás hablando? No, el producto. Hay que venderlo. Mira, estamos aquí. No nos empelotan. Uy, y Guachano, que se presta para esa vaina. Fue allá y lo desplazó en los 300. ¿Qué te acuerdas? Con Cardosa, Perea, Cocotín, Estefinosa, y Chiquito. Y después esa foto en la playa también la tuya. No te metes en la playa. Esa fue, güey, estaba arrodillado. Estaba arrodillado. Nadie se había dado cuenta. El único viejo Leo. Está arrodillado, hijo. ¿Qué sabes? Por mi viejo Leo. Y un par de años pasados, pues, momentos, pues, únicos. Únicos que realmente... Y la frase, tengo hambre. Y la frase, tengo hambre, me salió ahí, ¿no? Y después de Cardosa, ¿por qué? Le cuento a mi gente, para que ustedes sepan la historia, porque hay quienes saber siempre que son frases que salieron en un momento importante en mi vida, que fue en el León de Iguán. tengo hambre. Porque tú siempre decías en las charlas, uno siempre tiene que tener hambre de gloria, ¿no? Y eso, si no tienes eso en la vida, ¿no? ¿Para qué estamos, no? Uno siempre, ahora, uno está en una nueva etapa, tengo hambre yo de querer lograr cosas importantes, ¿no? En el restaurante, como tú dices, que todavía no ha sido cinco años. Cinco años, todavía no ha sido. Ahora que uno está también de jurado, ¿ah? En la tina. Es la febril más linda de la vida. Es impresionante. Y por eso, mi gente, para mí, verlo a mi coche, como le digo, de cariño, siempre va a ser algo muy especial, sentimientos encontrados, a ver si quisiera retroceder y vivir esos momentos que vivimos con el viejo Leo, cuando se puso, no fue el masajista y mi viejo Leo se puso, mi viejo Leo se puso a masajear, guachano. Sí, como karate king. Viejo, ¿qué estás haciendo? Ya, ya, súbete, súbete. Viejo, ¿me vas a masajear? Carajo, súbete, trajo, ya viejo, brío nomás, brío nomás, abrío nomás, tú sabes que el mío para que la llanta se marque, tú sabes que no asumo que no. Y mi viejo Leo, mira esa humildad que había en ese grupo humano del 2010 y siempre lo voy a acordar, me voy a acordar con mucho cariño y de cada uno de esos muchachos, ¿no? Se cortaron un grupo muy lindo y pudimos hacer historia. y el detalle el detalle más importante cuando cuando nos consultas que te acuerdas que lo habilitaron a Rod. Ese año te ganaste ese premio al Fair Play. Sí, ¿por qué no puedo decirlo? En España, ¿no creo que fue? Ese premio que te quedaron... No, 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 estaba en la... Fue el... Perú fue. Sí, Perú fue. Perú fue. Pero no, eso no era lo importante. Lo importante era nosotros tener que ser consecuentes con lo que habíamos hablado, con lo que había pasado, porque habían expulsado a cuatro y el único, no sé qué pasó ahí, pero lo habilitaron al enero. Pero yo me he quitado que no había... Tomarte de magia. Tomarte de magia. Sí, no, o sea, en sí fue fue impulsado injustamente, lo provocaron. Ese partido fue raro, pero fue rarísimo, pero justo se vieron, se fueron con el mejor hombre. Y cerramos y cerramos esa historia con en la tribuna el nombre de Jan Perrani. Jan Perrani le pusieron su tribuna, increíble. El duro al norte le pusieron buen detalle, no, no, realmente agradecido con todas las autoridades, con los picones, ¿no? Con Coco Gilles, todo, ¿no? Era una cosa que la gente, ese recibimiento cuando llegamos ya de haber clasificado ya para jugar la final que ganamos a Megal con un golazo de rodas, ¿no? Impresionante. Impresionante. Pero ya será motivo para hablar. Sí, te estoy convenciendo para que te vayas preparando para que a la gente le encanta. No, después te quieres que conté a Neve. No te acuerdo, que no te acuerdas. no te acuerdo. Sí. Yo he dejado que un montón de pobres cuentas y historias. Esa sola, esa charla como habla. ¿Cómo va a hablar mal que le pegaste? Es como tú, ese es su hijo. Ese es el narrador de cuentos. Pero él ya sabe, si yo empiezo a contar las cosas que han pasado en tu libro. sí, claro. Problemas. 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 Precisamente acá Tomás pregunta, el profe, Gabriel Beteta, dice, profe, hable de Roberto Vizazola, su hijo, de Puente Piedra. Está conectada, la gente hay córter. Está conectada, ráf. ¿Cómo la tiene clara la de la? Su hijo de Puente Piedra. Yo se lo cubría, Guillermo La Rosa. Guillermo La Rosa. Ah, no. Es un empleado. Sí, el 6. El 6. Fue su cumpleaños, en donde su... Y él dice que es el más bravo, pues te pide a competir y todo. Es un charlatán, es un charlatán. Sí. Pero, pero, no lo quiere, no, lo ama, lo ama. Y yo también, se lo he cargado. Claro, yo conté la historia de la foto, Peque, que no tengo que sacar. Se la sacó, sí. Se la sacó, la mira así. Exacto. Oye, ¿tú dónde sacó esto? No, no, pero ¿sabes por qué estaba con la foto? No sé qué había hecho, pero... Claro, me díte permiso, no. Y me sacó una foto así, que me estaba cargando, mira, con cosas. Esa fue buena, me dices, de que me puso de bravo, y tú, ¿dónde has sacado? Ahí te mató, ¿no? Sí, sí, pero increíble. Tantas anécdotas, ya eso lo vamos a dejar para después, para la fe de Kuto, pero, realmente, como tú lo has dicho, mi coach, estar acá, en Doha, aparte que el viaje, no sé, va a un viaje larguísimo, pero, realmente vale la pena. Vale la pena por lo que estamos disfrutando, lo que estamos viviendo, no nos importa el clima, no nos importa nada. Ahora hemos estado en un mercado, en el mercado, parecía el mercado de Saez Peña, parecía que Saez Peña, pero una cantidad... No, lo mismo fue en Rusia, nosotros en Rusia, la verdad, peruanos, colombianos, mexicanos, es impresionante, pero... De verdad. Pero este grupo humano, con algunas incorporaciones, y algunas ausencias importantes, pero, básicamente, es el mismo equipo, el mismo cuerpo técnico, y todo este grupo, que nos dio una alegría enorme, después de 36 años, donde a los niños, los jóvenes, los viejos, y todo, realmente, nos volvieron a dar esa fe, esa fortaleza, ese amor, ese cariño a nuestra camiseta, y esa identificación, que la habíamos perdido, porque la habíamos perdido, esa identidad, esa alegría, ese compromiso, es un equipo que juega, y juega con personalidad, no le importa a quién, puede perder, pero, juega, se revela, se revela, no tiene ante la adversidad, es un equipo, un chico joven, con una humildad, de lo que hablamos, que recobraron esa humildad, y ese cariño a la camiseta, recobraron esa humildad, y nunca tienen que perder, no, jamás, sí, sí, y consigue conmigo, que yo ya estaba realizando, esta selección, nos cambió la vida, nos cambió la vida, este legado, que ellos están dejando, digamos, ya de aquí para adelante, vamos a estar siempre ya, más unidos, vamos a estar, con la selección, no solamente, en los buenos momentos, sino también, en los momentos más complicados, tiene que estar la gente, y la gente lo ha estado, porque, en los dos procesos, del flaco de Areca, que es, realmente, el que le da, el ejemplo, el que ha manejado, y ha permitido, que este grupo funcione, y tenga, esa jerarquía, y nos haya clasificado, porque él, desde la cabeza, en el momento más complicado, hubo, un equilibrio, una tranquilidad, y, y, y transmitía, esa seguridad, y esa, y esa esperanza, increíble, y en el mejor momento, lo mismo, o sea, un equilibrio, emocional, importante, porque este equipo, sufrió en el primer proceso, el primer año, y lo ha sufrido ahora, pero, con autoridad, y, por mérito propio, se está en el lugar, donde está, y por eso, estamos todos, acá, y todos los miles, de peruanos, que seguramente, van a estar en el estadio, el lunes, y todos los miles, y millones, que desde Perú, y de cualquier parte del mundo, van a estar, mirando, ilusionados, porque, sería ya, realmente, cerrar un ciclo, para muchos jugadores, de esta selección, clasificar a un segundo mundial, consecutivamente, entonces, realmente, ya hicieron historia, y podrían escribir una historia nueva, y que ya quedaron en el corazón, de toda la gente, que los quiere, y los ama, porque, realmente, ellos han permitido, nos han, nos han abierto, por ellos, por ellos, claro, estamos aquí, en San Lima, en toda la provincia, la fe, con la fe, con la fe, con la vida, pero con la señora, no la ibas a hacer, así, me está divagando, yo no puedo hablar, lo que uno hace, en Madrid, no ha pasado, lo que uno hace, usted me ha enseñado, lo que uno hace, no se dice, yo tengo correa, si no, pregunten a mi hermano, acá aquí, que para vecino, que ese es, también lo van a pasar, no me ha pasado, no me ha pasado, no me ha pasado, me dicen, solamente tienes que mandar un saludito, un cherry, y me dan lo que tienen que dar, me da malo justo, como a los niños, como a los niños, la sección, eso salió, eso te salió gratis, pero, ¿sabe qué se me viene a la mente ahorita, Franco, se me viene a la mente, el gran trabajo, también, de Juan Carlos Oblita, ¿no? Porque hubo un momento, ¿te acuerdas? que como que, que Ricardo, Mariano, tambaleó un poquito, ¿no? Y como que él, fue una, puso el pecho, tipo Superman, ahí, y pudo convencerlo, también, como que, es que también el Perú, nuestro Perú, también es complicado, tú que has sido, entre, Oblita de la selección, seleccionado, y también has sido, entrenador técnico, de la selección peruana, es una presión, dura. Bueno, Juan Carlos tiene experiencia, haber jugado, ha estado, ha participado en dos mundiales, como jugador, y está en el proceso, y ha sido técnico en la selección, y encima, es parte de este proceso, desde el principio, él fue a buscarlo al flaco, y obviamente, tiene, claras las cosas, y es el que pone las pausas, que aparece en el momento justo, y tiene un cuerpo técnico importante, un preparador físico, que conoce, que los ha puesto físicamente bien, el cuerpo técnico, es grande, no dejan nada al azar, tienen todos los detalles, toda la información, entonces, han trabajado, pero muy bien, entonces, es difícil, a veces, evitar las críticas, es difícil, evitar los momentos, momentos complicados, pero ahí, es parte de la capacidad, es parte de esa fortaleza, es parte, de todo ese amor, y, esa convicción, y de cumplir las metas, y está, y este grupo, encabezado por el flaco, el ciego, que tiene esa experiencia enorme, tiene un carisma, importante, no vende humo, como tú, y aparte, da un mensaje a la nación, eso es lo que me encanta, así, sí, sí, pero, pero realmente, creo que es una voz autorizada, ¿no? Ricardo, Areca, porque, normalmente, el trabajo realizado, es, es el mérito, de todo ese equipo, ¿no? No, y del, y del trabajo, que desde la cabeza, porque no funciona, esto, porque, tiene que estar, no, nada, saldría como está, está ahora el, el momento que vive la selección, y todo lo, lo que pasa en la federación, si desde la cabeza, no funciona bien, yo creo que están haciendo, muchas cosas buenas, se ha mejorado, en un montón de aspectos, y, y nada, hay que felicitarlo a todos, es una familia, es una familia, desde Agustín, y todos los que vienen para abajo, y hasta el más chiquito, y, directiva, porque cada uno tiene su función, cada uno tiene su función, muy importante, obviamente, que, en los que nos sostienen, nos mantienen, y nos dan esa alegría, ese, y el grupo principal, que desde ahí, se refleja, todos los buenos, o malos momentos, que es del, el equipo principal, y que, realmente, han hecho las cosas muy bien, y eso hay que continuarlo, no se trata, ah, ya logramos esto, no, todo esto nos tienes que enseñar, nos tienes que dar la experiencia, para que, esto siga, esto continúe, para que no se, no perdamos, esta oportunidad, de mejorar, y de crecer, es un montón de aspectos, que esto sirva como fortaleza, que, y demostrarnos que sí podemos, lograr cosas importantes, y que, y que podemos mejorar muchísimo más, que hay mucho por hacer, mucho por trabajar, sobre todo en los menores, en la organización de los campeonatos, en fin, un montón de cosas que, en la estructura de los equipos, en la capacitación de los técnicos menores, los campeones, de las de, de todo, en fin, pero, ahora centrémonos, y, 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 disfrutemos, y disfrutemos de este momento, porque, y después nos vamos a sentar ahí, en el estadio, para, 90 minutos que dure 120 pero todos estamos haciendo fuerza para que este equipo pueda dar ese paso importante y estar en Catar volver acá en noviembre ya conocemos la cancha a propósito de lo que dice el profesor Franco Navarro mi querido Cuto, la gente pregunta ¿cómo necesitamos a un Franco Navarro? lo dice, Tomás, comenta el pepón claro ¿qué tal? ¿qué tal no se tiene entrevistado? el bambino, cariño cariño, notar Paolo que ojalá se recupere Jefferson, que ha sido en este proceso sumamente importante y la experiencia porque él lo ha demostrado, sobre todo Paolo arriba, solitos en la banca pero bueno, apareció apareció la padula Carrillo el enano Harry Potter ese cree que está jugando ahí en el furbito los chulos se escapaba dice que se escapaba para ir a jugar dice que venía en el avión ¿cómo venía en el avión? dice que venía que si le anda descansa, pasa que ese viaje también te si le olidas tu sobrino es impresionante quiere ponerle camisa es un grupo que es lindo alguno quisiera mencionar a todos las avases de Galesia y Arras el Zambrano se ha complementado Corso cuando juega y la rompe ¿qué te ha dicho? ¿qué hubiera pasado si no lo llegabas a Chiclaro en el 2009? tú lo descubriste no, ese Wilma me lo... ahí le gustó pues a Wilma tu hermano te lo recogió ¿no? llévate llévate que tiene claro y y Paolo Hurtado ¿cómo le dieron a Paolo? porque él estaba... lo presta alianza creo ¿pero cómo te convence para...? no, 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 si lo conocí si necesitamos jugadores jóvenes y en esa posición y realmente terminaron siendo figuras en un equipo en un momento duro justo la gente pregunta mi querido Cuto Rolo Antenor Medina dice profe una opinión de La Padula de 9 a 9 mira de 9 a 9 es el momento ya déjenme a mí tranquilo ya lo dije en su momento llegó al principio como todo o la mayoría le cuesta pero después la adaptación le permitió que él tenga esa capacidad primero un sacrificio enorme es un tipo que hace las cosas simples hace unas diagonales importantes ahora tiene la tranquilidad de hacer los goles el otro día fue, presionó permitió el error aprovechó el error del arquero y la aventura tiene pasesbol tiene claridad entonces es un tipo que que se ha ganado el cariño de la gente en base a sacrificio más allá de sus limitaciones pero es un jugador de área que hace muy buenas diagonales es un buen mueve así que y se ha complementado muy bien con su compañero y el enano juega su rota llevando en la mano que cosa él es que frota la lámpara que cosa no sé como después viene después viene yo también viene la peñita todo se contagia es un contagio positivo pero que realmente demuestra su calidad y como persona la verdad lo ves y tiene una humildad enorme es difícil cuando hay tanta gente que sabe que la gente se genera un desorden es complicado es eso también sino que a veces la gente también que viene tan lejos gente que viene de Canadá de toda parte del mundo es una cosa que no es fácil para ellos porque tienen que estar concentrados y nosotros estamos acá en el hotel bien tratado bien tratado bien tratado mira un seguidor del profesor Franco Navarro atento Marco Arteaga mira lo que dice vamos a ver si es verdad Franco te conocí cuando jugabas en el Bolognesi de Puente Piedra campeón de primeras que buena información mira ya era 6-3 en el Bolognesi de Puente Piedra Marco Arteaga entonces aplauso para ese saludo está sentado al aguadito entonces es verdad es firme mira el dato que yo no lo sabía anotaba anotaba no yo no lo sabía pero lo que estoy diciendo es verdad el profeta diciendo ahí está mira ha salido bastante no había muchos jugadores profetas tirandotes fuertes no que comías en ese tiempo de camote de todo había toda la chacra ahora sí no creo ni un un jardín la rega las platitas también ese también va a felicitaciones para no me has invitado hasta ahora pero su ONG es impresionante cuando vaya a estar acá está haciendo la colina pensado tenía un buen corazón no mi tía lejita fue lo que nos caminó pero si yo hubiera estado ¿dónde estaría Tony Montana? una joyita era sí era no ya 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 yo he decidido que he tenido que meterlo al putismo para que enveje su vida para que diga la verdad para que diga la verdad eso me ha mentido lo bueno lo bueno que dice que como bueno el calor todo pero en el estadio dice que va a ser una temperatura eso dicen que va a haber como tener aire aire condicionado por eso aire condicionado aire aire condicionado ya llevamos la información un chico viejo lleve casacas por si acaso no es así que por ahí lo dice negrini que pone su casaca mi negocio un negrini en mi casa un viajero pero también una mochila pero parecía una maleta o mochileros o me pone columna está malo experimentado un abrazo un abrazo un seguidor de la fe nos hemos visto en Colombia en Uruguay y ahora es impresionante lo que estamos viviendo acá es una alegría mi gente yo sé que ustedes allá quisieran pero por eso estamos conectados para que ustedes darle toda la información que ustedes se merecen un día duro 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 por el solazo como te golpea te masacra me ha azotado ese día yo no estoy en ningún paso yo no estoy tranquilito y ayer había una contienda entonces estamos un poquito golpeados pero es real si y la gente no sabe que me ha sacado de la cama son las 2 de la mañana te veo es imposible que mi gente te pide en el programa la gente te aclama me llaman de Argentina independiente guano cotrujío chiclayo cusco yo digo pero ica ica para sumar estados unidos saludo para como se llama a will a will ha venido ha venido un avión para que vayas todos los días a Miami esperemos que el franquito vaya a Miami franquito el tichichi que se ha tomado una foto como el fenómeno dice que fue un restaurante pero si dijo voy a sacarle ventaja a mi tío curto ese también como vende más humo es una chimenea una chimenea ese señor cuando lo veo ahí aparte está trabajando también ahí la operación también los días fui a jugar los partidos que jugamos las pichanas de los jueves y le pide disculpas que venga a tu casa y se comenzó a matar de risa pero le está yendo muy bien es importante si y yo vine yo estoy hace 20 días acá porque más allá de la invitación de Agustín para venir con con la selección pero yo vine antes y y esperando la pichichi para porque el 14 se gradúa hizo un MBA de gestión deportiva en una universidad de Madrid así que se gradúa son alegrías que uno se le cae la bala mi coche no mira mis hijas también ya terminaron la universidad así que estoy por eso muchachos hay que seguir seguir vendiendo humo no mi coche caramba hay que mantener ese yo sé ahora entiendo lo más lindo ahora entiendo ese consejo que me dabas y que decías la vejez es larga es larga y uno se retira joven y uno se retira joven muy joven muy joven pero puede estar algunos que entender pero tienen que tienen la oportunidad y este deporte que es tan lindo tan hermoso lo que te da el bravo ese don de ser poblita y disfrutarlo y lo que uno trata siempre en mi programa La Fe de Cuta es siempre transmitirle esto a esta nueva generación para que piensen siempre en ahorrar su platita en invertir su platita porque como mi cole decía la vejez es larga y nosotros los bolistas terminamos a una edad que después lo que se viene para es duro entonces porque hay que seguir con la familia a los hijos alimentados educarlos y la universidad salud salud y ellos que piden me gustan cosas bonitas como tú como tú comprender que dice mi gente con la gente conectada disfrutando del gran Franco Navarro imagínate somos los lechuceros acá 2 de la mañana con 11 minutos pero en mi Perú en mi Perú son 6 de la tarde con 11 minutos 6 de la tarde eso me hace recordar el Mundial de Rusia que me conté también al profe Franco Navarro por allá también el trotabusto también siempre si, es hora de la selección que no queda flada ahí le dio a mis hijos ahí fui con Juliana, Micaela y Franco ah, con los 3 fuiste Juliana después de 36 años mi hermano por eso adoran adoran a los jugadores claro los jóvenes por eso la verdad tanto jóvenes tú ves es impresionante te llena de emoción te da de alegría te permite integrarte lloras de alegría te abraza con quien no conoces y se ha ganado el premio de la mejor hinchada la mejor hinchada del mundo ¿sabes lo que es eso? ay Dios mío y digo gracias Dios mío porque aparte esa camiseta de nosotros es linda todos se nos mueren de la camiseta de la selección es impresionante y también de la canción contigo no Sapo Cabero está en la mortalidad no Sapo Cabero está en la mortalidad es parte del Perú de la esencia de los peruanos vamos a escuchar las lágrimas veo a muchos llorando así que no digas todos los peruanos presentes no de todo el mundo todos los peruanos el Perú se va a paralizar los peruanos que han decretado feriado un saludo a toda mi gente maravillosa de Japón Japón Estados Unidos somos internacionales impresionantes los que nos siguen hoy día he estado caminando y Cuto como te veo tu programa me ha encantado la de Leguía ¿no he visto la de Leguía? no he visto la de Leguía es una locura harta calle cualquiera se equivocan pero tiene una dice que era de Ebreña tiene una memoria todita clarita Ebreña la sucursal del cielo Juan Carlos ¿qué dijo? dice conmigo para los niños de Vitara ¿no? he visto que le han entrevistado al sonso de Germán Leguía al sonso dijo Juan Germán yo no quise firmado Juan Carlos Soblita dilo me dijo dilo yo no sé que va a pasar ahí pero bueno imagínate esa entrevista que va a hacer con Juan Carlos Juan Carlos nos ha dado su palabra pero dice tranquilo ya sé comprometido pero Ricardo tiene su caba una vez que pase todo este tema y ahí ya nos ha dado su palabra y eso es lo lindo imagínate gente ya es que me ha encalocido ya sabes que nos va a evitar a Juan Carlos de la leyenda ¿qué cosa? pero primero eres tú primero eres tú no te vas a escapar no te vas a escapar no es una premia es un simulacro veas un simulacro no 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 me acuerdo tanto aguaito harto aguaito que tienes ya te preparas del aderezo a fuego lento porque paro la carapuda con sopa seca imagínate claro es una locura es un bajar es un bajar mientras tanto mi hermano oculto profesor franco navarro permite leer los mensajes de cuantos de todos nuestros seguidores allá en estudios Ernesto nos va poniendo todos los mensajes gracias William William Mamani que nos está escribiendo la gente conectada un éxito la transmisión de ayer la selección nos dice gracias gracias profesor franco enrique navarro o sea que la gente como lo tiene presente mi profe ese es el cariño de la gente gran invitado cuto que bueno que tengas a franco enrique navarro pues un goleador de aquello no está invitado Miguel Ángel Hidalgo Reyes lo he sacado de su cama con piama vamos no me puede esto es Miguel Ángel Hidalgo profe todo Ica lo recuerda con mucho cariño ese campañón por primera vez todo Ica es impresionante un saludo para toda mi gente por eso de Ica seguimos con los mensajes Ernesto nos va colocando todos los mensajes ahí estamos en vivo Alex Cuya un gusto saludar al profesor Franco Enrique Navarro les tomó foto en Diablos Rojos un 9 estudiaba independiente por supuesto fue claro maestro en Argentina el hombre está con sueños tranquilo despierta dice que se ha encontrado contigo en el restaurante de Barcelona de Gastón Acurio bueno bueno la gente está caída nunca nunca cuando sea grande quiero ir a un restaurante a club está escribiendo la gente mira profe mira para los seguidores que tiene café de cuto trome mira escribe están conectados se encontró en el restaurante en Barcelona ya ves entonces de verdad con tu con la novia no me la has presentado te das cuenta está bien está bien ¿y cómo es ella? bueno es lo que me digas ¿cómo se llama? pero mira cómo te veo con su semplante ¿cómo se llama? se ha rejuvenecido Susana Susana un beso ya voy a tener el gusto de conocerte Susana realmente mira a mí cómo lo veo sus ojitos le brillan ese es el amor no hay como el amor y el profe se mantiene con su peso ideal sin pelo pobre me ha dejado yo te dejé no yo te dejé yo te dejé con una buena base pero el loco de esa no ya eso ya fueron ya eso ya eso fueron hasta ayer no 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 ayer no aquí tu te besa al loco de esa y Sazola y Sazola Junior Ponce joder felicidad al otro a Tocito también a Chiquito chiquito Juan Ángel Juan Ángel Flores Asensio chiquito a su madre te acuerdas que Nilo Guerrero Nilo Guerrero cuando Juan Ángel Flores Asensio chiquito te hacía la droga porque no lo llevaste al agua porque no me llevaste al agua a San Martín a San Martín le salió le salió porque no me llevaste como un bebito como un bebito y no me llevaste a San Martín no te podía llevar le digo pero un saludo para mi hermano y mi alma un corazón menor tiene ese carisma mi hermano y mi alma que dice la gente gente conectada vamos Ernesto vamos con los mensajes y en verdad la gente conectada mire ese detalle tomé una foto en el restaurante Gastón Acurio de Barcelona de Barcelona extraordinario Barcelona linda ciudad linda ciudad Daniel Guacles Franco gracias entrenador Campañón con Vallejo en la Sudamericana por supuesto cuarto estuvimos ahí cuarto cuarto de final esa valla está alta ¿no? ¿cómo va la cosa? no pasa nada todavía nos va a mergar mi brigata ahí está está que avanza felicitar a mi brigata ese nacional pero mi brigata siendo un campañón el único equipo que está sacando cara otro seguidor Rubén Yair Cieza nos saluda desde el norte de Carolina saludos saludos lo dice Rubén Yair Cieza mi hermano un abrazo fuerte para toda mi gente para esas colonias peruanas realmente es impresionante que están amados la fe de culto se enamoran de los programas cada uno tiene su favorito ¿no? el condo Mendoza el condo Mendoza le cayó le cayó ya recogió tiene agüedito también viene también viene ay ay candela pura y este seguidor le pide un saludo para Franco mira este saludo dice por favor quiero que el profesor Franco Navarro le envíe un saludo para mi viejo Pocho Cieza de Tumán City un abrazo de acá de Doha mucho cariño y muchas bendiciones Tumán hasta cerca ahí a mi hermano Felipe Larrosa Felipe Larrosa esa madre cariño ahí vamos a comer esos frejoles con caucao y hace arroz grameadito y un lomo perdón y un seco una vez por semana una vez por semana era impresionante cariño si realmente Juan Chiclayo como amo Chiclayo mi gente es una locura Chiclayo he contado unas historias bravas se vienen más ahí las columnas los días lunes no se vienen de las columnas todos los lunes ay 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 voy a contar no me menciones su columna no 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 cuando me prestaba me prestaba la camioneta mi suici Montero para venir a Lima para venir a Lima no tenía historias y los siguen los saludos para no puedo contarlo no se puede ese es el expediente X el expediente X si no voy a contar no Paco Pacudí tranquilo no va pero Pedro Franco mientras no paramos de reír Pedro Franco saluda por supuesto a Franco Enrique Navarro el mejor recuerdo que lo vi jugar contra Argentina en Lima y le rompió la cintura a todos los defensas argentinos Dios me lo bendiga profesor de Nueva York de Nueva York de Nueva York Pedro Franco de la colonia Pedro Franco ese señor está conectado pero esa gente de Nueva York también esos peranos están pero no duelen el gato de Jordano vive en Nueva York también en el colegio de piedra Saludo especial para mi sobrino César Tava la candela pica pica ahora es Picasso les paren unas pinturas pero pero el hombre está ganando su candela está feliz en pintura tú sabes que la pintura el hombre está pero grueso pero está bien eso es lo importante para mi hermano Walter Guadalupe loco se le ha caído su diente leche pero esa gente maravillosa para mi primo José Unive también toda esa gente maravillosa New Jersey New Jersey realmente la colonia la colonia de New Jersey es muy muy grande ya muy pronto vamos a ir una invitación ahí para el 28 de julio también en Nueva York y me está olvidando ahora voy siempre como por amor como cobrando jamás se cobra bueno la hace para joven salud especial para la gente de de San Francisco California para el rincón de Jorgito como me atendieron cuando es la primera vez que voy a yo también voy de hobby amor al deporte no voy a decir 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 pronóstico para mañana para el lunes la gente conectada queremos ganar queremos ganar clasificar queremos clasificar y quiero he venido con mi esposa con Leonida 7 añitos 7 añitos sería espectacular increíble tú lo has visto de chiquitito tú lo has visto mira como ha crecido es impresionante es una máquina también con mi esposa y la llevaba a las tiendas de shopping por favor el partido del día lunes va a ser el partido más importante por favor que van a pensar mi público que discutimos que uno es duro no yo lo que hago no no me gusta decir tú sabes hay que creerla la mujer hay que creerla se lo merece es mi motivación entonces como tiene próstata suerte ay mi gente realmente a que hora son Bachano por favor 2 de la mañana con 25 minutos 6 y 25 6 y 25 de la tarde en el Perú estamos en modo piloto automático pero que podemos hacer ahora no lo voy a poder entrar porque se viene también la entrevista que lo he visto también al doctor al doctor Alba también la historia de la sopa de conto cuando íbamos a jugar a Cerro de Paz de 60 años increíble increíble como se mantiene y haciendo ese viaje con con la selección es el lino el lino la verdad y viene todo he visto toda la diligencia del fútbol la gran mayoría y eso me parece muy bien que se vayan integrando que vayan saliendo cosas importantes para mejorar el fútbol para mejorar porque si no estamos unidos no es muy difícil todo ¿qué piensas tú de Ricardo? ¿te encantaría? a mí por ejemplo lo personal me encantaría que siga sí obviamente pero son decisiones muy personales pero pero él mejor que nadie sabe lo que lo que ha hecho lo que está logrando y se ha ganado el corazón de todos los peruanos para siempre así que ojalá que pueda tomar la decisión esperemos lo que pase el lunes perdón porque él y todos estamos esperando eso y me imagino que que si clasifica Perú él va él va a continuar a mí me parece a mí también yo estoy de acuerdo contigo que tendría que continuar gran trabajo por supuesto ¿no? imagínate llevar al mundial después de 36 años y hoy está sus 36 años sí no, no puede pasar pero en el de ese proceso a este nos ha demostrado esa continuidad de ese trabajo y de donde los jugadores realmente han mejorado y han crecido donde nos ha dado una identidad donde nos ha dado una manera de jugar y que los jugadores entran salen uno las variantes las pocas o las variantes que tiene su gran mayoría ninguno de ese entorno ninguno de ese entorno que te ponen una música y tú tienes que ir al rumbo ese es ya es un trabajo ya bien hecho ¿no? sí tienen clarito así que esa generación que viene atrás ya tiene que prepararse también ya les toca en qué momento les toca y tiene que estar con la llanta bien implaida ese es el problema nuestro que tenemos un un hemisferio de jugadores que es muy corto que no aparecen en la cantidad de que queremos para incorporarse a la selección o a los equipos importantes y que tengan de dónde elegir donde van dejando el fútbol algunos y podemos suplirlo con naturalidad pero en algunos puestos todavía no es cuesta la gente nos pregunta profesor Franco Navarro Cuto mi hermano la relación entre Franco Navarro y el profesor Ricardo Gareca hay una afinidad muy especial ¿no profe? como usted con el profe con el tío no ni en contra porque yo cuando está en Argentina me parece que él está en Colombia si pero si donde hay una afinidad y un cariño enorme es con Juan Carlos claro porque hemos jugado juntos y ha sido mi técnico imagínate entonces él sabe él sabe el cariño y el respeto que le tengo y la admiración coñoncito que hemos yo no mi no mi mami y con el flaco si hablamos permanentemente no tenemos una relación de amistad digamos pero si un cariño y un respeto y una admiración y siempre hemos estado ahí atrás y cerca y hablamos poco pero hablamos no no me gusta no me gusta estar ahí no me gusta meter porque a veces ya me da hasta vergüenza estar cerca estoy cerca pero no no me gusta estar ahí metido porque porque no me gusta perfil bajo pero perfil bajo pero estoy ahí y ellos saben no necesito decirlo no saben el cariño el respeto y el deseo de que tengan éxito y que les vaya muy bien así que es eso siempre porque ese es nuestro deseo desde el lado donde nos toca estar claro por supuesto profe entonces para ir a finalizar mi hermano Cuto parecemos los muchereros hace rato que estamos en esta ya tiene la hora mi gente la ve junto a la charla 2 y 30 de la madrugada acá en Doha imagina es domingo pero somos profesionales eso es verdad profesionales 6 y 30 de la tarde somos sábado sábado por eso sábado por eso es un bono hace cuánto tiempo todo lo veo Leonía como Leonía Leo mi viejo Leo Roja como lo extraño a Martín Bresal el loquito el preparado físico que tuve ay el loco también no negociaba como uno lo mejor porque alguno después se resiente no yo tengo que decir las cosas como son yo no puedo mentir yo estoy en el cutismo es impresionante es el cutismo tú sabes la fe no eso sí pero ¿qué es el cutismo? me cambió la vida ¿qué es el cutismo? yo estoy en una religión que se llama el cutismo he cambiado mi vida para Dios para Dios tú no me crees tú no me crees yo sé tú no me crees es que todavía te oscuro yo porque yo porque yo no hice las cosas no porque el cutismo es decir la verdad acercar las cosas ¿qué es la verdad? sí siempre ¿qué es el cutismo? todavía pone su mano aquí claro es que la patrón está atrás no sé cómo mirar está llegando la policía te acuerdas no crees que estamos trabajando hay una también mi esposa a marcar somos profesionales de eso se trata la vida a ver Perú para que entiendan qué es lo que está sucediendo en estos momentos acá son dos dos de la mañana con treinta y dos minutos seis y treinta y dos en el Perú y efectivamente precisamente estamos haciendo una transmisión muy especial desde el hotel Hayat punto de concentración de la selección peruana y también por supuesto de todo el team de todo el equipo de la Fede Custo de Trome entonces estamos en la transmisión y la familia piensa que estamos en otras cosas estamos acá nosotros somos profesionales y agradecidos con Franco Enrique Navarro por favor eres un profesional que esta hora ya estaría descansando pero quería ser yo tenía que ir a su cuarto sacarlo yo tenía que cambiar mi gente de la Fede Custo yo tenía que cambiar porque está con su pijama yo tenía que poner su ropita y así ha venido pero acá está cumplió y como nunca la gente dice ha hablado del problema como nunca una versión distinta de Franco Enrique Navarro riéndose con el gran puto Guadalupe dice claro no era para él voy a decirle voy a decirle a mi gente la fe el nunca supo pero le voy a decir cómo era su chapa internamente cuando agárgame le decía ¿por qué? pero negó es que tenía que ser así porque si no eso el lateral Zapata después de Chicho Salas y el que paraba junto ¿cuál de ellos? ahora me acuerdo la verdad eligieron Guánuco estaba Juliano portilla y Zapata porque también no el segundo año ah yo ya estaba ahí pues no eso lo tiene que contar cuéntelo cuéntelo no no es tiempo ya estamos con fe eso es el sistema que una chiquita no 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 eso no se agarra llevó a Kembo ya había firmado por ya y Zapata se portó bien te jodí la empresa y Zapata tenía contrato ya corrió de Guánuco esa fue la propuesta fue el contrato que no podía desechar ah claro sí no pero salen campeones nosotros no habíamos quedado no con esa espina del 2010 fue campeonato y el 2011 será la la del título con el Aure sí 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 tenía que tomar la decisión pero si hubiera sido por mí tú sabes que yo yo me hubiera quedado no porque no no tú sabes cuál era la candela tú sabes cuál era la candela no no ahí no era el tema era un tema de con con el gordito un saludo para él para él lo máximo lo máximo cambió la historia de lauris y eso y eso va a quedar va a quedar va a quedar mi historia ¿qué va a dar mi esposa? ¿qué cosa? del cutismo no estamos en vivo aquí cientos de seguidores miles de seguidores de la fe de cut el diario trome conectados en este momento seis de la tarde con treinta y seis minutos en nuestro querido Perú le podría contar el de el palermo de los andes ¿cómo era el chico con tu nombre? leiva leiva ¿el palermo? eso se le llena con el viento ¿no? no son mensajes codificados la gente está ganando para lo que se viene para lo que se viene hay una lucha cuando la asaltaron de la oficina de Cienciano de Cienciano esa historia también fue fue toda una nofice no abre la puerta abre la puerta abre la puerta no se llevaron toda la plata ¿no? no si ese robo fue menos programa pero después y te voy a decir una porbita fue a declarar y se dio permiso para ir a declarar a la policía hasta el día siguiente dice que la declaración duró toda la noche es mentiroso Tony Montana Roberto Isasola Tony Montana es su chanatán se quedó dormido que periódolo no eso en la sala eso media vista la punta callado media vista la punta callado así que mi gente ya llegó la hora ya morfeo de dormir hemos hecho una entrevista muy pero muy especial para mi programa La Fe de Cuto agradecido siempre con mi coach pero esto no queda acá allá en el Cuto 16 muy pronto se viene mi coach para el programa La Fe de Cuto así que estén tranquilos ustedes mi público especial que llega porque llega este mire si lo veo chibolado ya lo que salió así improviso mi hermano después es un palacio de olvidado tiene que decir ciertas cosas no vas a hablar todo el agua ahí cuento cuento bien gracias 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 muy agradecido contigo despídete de mi público La Fe de Cuto por el programa por lo divertido por lo sincero por lo agradable que es que los que vienen se sienten muy cómodos contigo guachano ahí de esa pero bueno a la gente le encanta porque uno lee y escucha y ha visto las entrevistas serias y las críticas que hay que son muy buenas así que se ha pasado otra fase increíble el profe no lo puede creer no me dice nadie creer un abrazo a todo tu público los queremos mucho y muchas bendiciones ya saben mi gente nos despedimos le mando muchas muchas bendiciones a toda mi gente maravillosa seguidores fieles de mi programa La Fe de Cuto y ya se viene ¿cuándo es el sorteo guachano? que se viene pronto pronto vamos a anunciar carapuca con sopa seca una cena un almuerzo con Cuto y con algunos otros invitados tienen que ser algunos mentirosos claro depende eso fue la idea claro con los que ellos se decían claro uno puede ser no no si voy a comer voy a comer pero y sazola chiquito eso fue está bien buena idea vamos a vamos a vamos a tomar en cuenta así que le mando un abrazo fuerte y no se olviden que la fe la fe es lo más lindo de la vida y no se olviden que la fe se olviden de la vida y no se olviden